...torres, para quien no lo sepa, ¿qué son los paloteos? Buenas tardes, pues los paloteos son una danza con más de cinco siglos de historia, pues se llevan practicando en Villalba del Rey desde el siglo XVI. Allí, a ritmo de dulzainas y tambores, los danzantes hacen chocar estos palos en una curiosa danza folclórica que recorre todas las calles del pueblo a lo largo del día en honor a su patrón, a San Sebastián. Estos palos se subastan un rato antes de esta curiosa procesión y son seis jóvenes del pueblo los que cada año son los afortunados de poder hacerlos chocar. Al final del día se hace una ofrenda floral al patrón, a San Sebastián. Gracias Carmen por acercarnos a esta tradición de San Sebastián. Villalba comparte patrón con pasos de...